Buenas tardes, como ya tengo tema para haceros un vídeo, este mes no sabía muy bien de que haceros el vídeo y he visto que por el grupo tenéis bastantes dudas a la hora de empezar con un cuadro grande como un heaven and earth. Antes de empezar a explicaros cómo organizarse y por qué organizarse así, o por lo que lo hago yo, que son cuatro puntos, os voy a enseñar, no sé si se va a poder apreciar, pero es para que veáis la diferencia entre unas telas y otras. Es difícil apreciarlo, no sé si en el vídeo se va a poder apreciar, voy a intentar que se aprecie. Yo os puedo enseñar, ahora mismo tengo Aidas, Lugana y algún Lino. Es para que veáis la trama y para luego poder explicaros por qué tenemos que utilizar unas tramas y no otras, porque unas telas son específicas para una cosa y no para otras. Entonces, vamos a empezar, bueno, como ya os dije en el vídeo de las telas, en uno de los primeros vídeos que hice, a ver, os voy a explicar, sabemos que las telas las contamos por los puntos por pulgada. ¿Por qué se cuenta así? Pues porque se han hecho los cálculos desde el mundo anglosajón y entonces nosotros sabemos que cada pulgada son 2,5 centímetros. En realidad son 2,54. Para ser más exactos, si queréis medidas exactas, porque por ejemplo aquí no se utilizan tan exactas, pero por ejemplo en Costura y en Password, cuando tienen que ser exactas, exactas es 2,54. Entonces, sabiendo el número de puntos que nos entra en una pulgada o en 2,54 centímetros, sabremos los centímetros que nos va a ocupar ese cuadro. Es un poco lioso a la hora de calcular las telas. No es lo mismo una ida que una lugana que un lino, porque las tramas son diferentes, entonces no tenemos las mismas referencias. Como no tenemos las mismas referencias, ¿qué hay que hacer? Bien, yo os digo lo que he hecho yo. Lo que se suele hacer siempre, suele ser, o nos hacemos como una regla de 3, es decir, si en una pulgada o en 2,5 centímetros nos caben 10 puntos, que eso nos lo va a decir el nombre de la tela, ¿qué pasa si tienes una tela por casa y no sabes de qué, cuántos count que llaman tiene? Puede pasar. Tenemos una tela por casa y decimos, ah, pues esta tela me serviría para abordar algo. Muy fácil. Para saber qué trama tiene en 2,5 centímetros o yo lo suelo hacer en 10 centímetros. Me lo he hecho así y así me funciona. Si queréis en 2,5 centímetros, así sabréis lo que os cabe en lo que queráis. Y lo podéis pasar a pulgadas o de pulgadas a centímetros o al revés. ¿Vale? No sé si me estoy explicando bien porque yo mismo me parece que me estoy liando. Bueno, cuando no sabemos la trama de una tela, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. Marcamos en la tela 2,5 centímetros y allí contamos las cruces que nos entran. Y hacemos la siguiente regla de 3. Por ejemplo, si en 2,5 centímetros me entran 5 puntos, en 10 centímetros me entrarán tanto. Una regla de 3 y santas pascuas. Y sabremos los puntos que nos entran por centímetros. Y así podremos calcular después los centímetros que nos va a ocupar esa tela. ¿Yo qué hice? Pues me hice una tabla en Aida, otra en Lugana y en Lino, pues en Lino voy sobre la marcha. Cuando trabajo con Linos voy un poco sobre la marcha. Lo que hago es me marco la tela antes de empezar la labor y me hago las demarcaciones de dónde me va a ir el dibujo que voy a hacer. Para mí es la manera más cómoda, más rápida y más segura. Porque con las multiplicaciones alguna vez, si no estamos muy claros o la tela por lo que sea nos da problemas, podemos equivocarnos. Entonces, solución, marcar los cuadrantes, marcarlos en la tela. Y allí sí que no habrá posibilidad alguna de equivocarnos. Entonces, os voy a enseñar ahora la trama de una Aida 12. Como veis, se ve como si fuera una rejilla. Esto, para cuadros grandes, no digo que no sirva, que sí que sirve. Pero, vamos a tener problemas, que más adelante os lo explico. ¿Vale? Esto es una Aida 12. Esta es la con la que se empieza a trabajar, normalmente, todo el mundo que empieza a hacer cosas de punto de cruz, trabaja en esta tela. Es una tela muy cómoda de trabajar, porque se ven los puntos enseguida. Pero, a la hora de hacer según qué cosas, pues tenemos que pensar si esta es la tela adecuada o no. No, no para todo sirve esta tela, aunque hay gente que la utilice para todo. Ahora os diré por qué. Más cosas. A ver, aquí tenemos una Lugana. A ver. Esto ya se va complicando. Esto, como veis, es una Lugana. Como veis, ya no es tan rejilla como antes. Os lo estoy poniendo muy cerca para que lo veáis, pero, si veis, es más tupido. Esta, para mí, para mí, es la tela ideal para hacer cuadros grandes. Es la trama que necesitamos. Muchas me vais a decir, yo no veo allí los cuadros, yo no veo nada allí, yo no veo nada. Al principio, no os diré que es fácil, porque pasar de una trama que se ve dónde van las cruces a que no se ven, no es fácil. Pero, una vez que la pruebas y que empiezas a hacer cosas con esta, es como el día y la noche, es comparar el día y la noche. De cómo queda más tupido, cómo queda mejor. Además, la Lugana, tenemos la suerte, bueno, la suerte, es una tela específica para eso. La Ida es específica para punto de cruz. La Lugana también. Pero la Lugana está hecha específicamente para cuadros más grandes, cuadros que nos ocupen de 50 centímetros en adelante. Y que no se tenga que ver el fondo, porque muchas veces empiezas a coser y ves que se te ve el fondo. Cuando se ve el fondo es porque no hemos elegido bien la tela. Entonces, o tiramos para atrás y cambiamos la tela o arreglarlo sobre la marcha. ¿Qué arreglos hay sobre la marcha? Utilizar tres hebras en vez de dos. ¿Qué hacemos? Cuadruplicamos el dinero de los hilos. Lo que no nos hemos querido gastar en la tela nos lo vamos a gastar en los hilos. Y no nos va a quedar igual. Porque, evidentemente, cuando utilicemos tres hebras nos va a quedar mucho más mazacote. Daros cuenta de que las medidas no es un 20 por 20. Muchos son de un metro, un metro por 90, un metro por 80, un metro por 70. Esos son las medidas más o menos de los heaven. De los cuadros grandes, grandes o de los golden. Me da igual una marca que otra. Entonces, el elegir la tela es importante. Yo creo que es uno de los puntos más importantes. Bueno, y por último, os enseño un lino que tengo aquí. Lo tengo sin abrir. Así que, os lo voy a abrir y os lo voy a enseñar. Esta es una tela ideal para hacer cuadros como mirabilias, la bandera en lace, cuadros que sean pues de pues de figuras o de hay gente que también la utiliza para hacer cuadros grandes porque la cruz es más pequeñita y lo que en otro te ocupa, a lo mejor un metro, aquí te ocupará 80 o 90 centímetros. Hay muchísima diferencia de utilizar una tela a otra en los centímetros que tengáis que utilizar. Como para no liaros, marcarlo en la tela, siempre. No se trata de marcar los cuadritos en la tela, se trata de hacer el contorno para saber cuáles son las dimensiones que vamos a tener del dibujo para saber si nos va a caber o no nos va a caber. Podemos hacer un cálculo aproximado con la regla de 3 que os he contado antes o el siguiente paso es marcarlo en la tela simplemente marcarlo en la parte de abajo para saber la longitud que vamos a tener para evitar que nos quedemos sin tela que no sería la primera vez que calculamos mal por lo que sea y cuando te quieres dar cuenta te has quedado sin tela y tienes que seguir el cuadro y si lo has empezado pues es una gaita. Entonces para que no nos pase eso nos tendremos que asegurar de todo esto. Entonces lo que os decía para empezar un cuadro con que decidimos hacer un heaven un golden primero de todo tenemos que hacer como si dijéramos un balance técnico económico me vais a decir ¿y eso qué es? pues eso es muy sencillo nos lo podemos permitir o no nos lo podemos permitir el punto de cruz no es no es barato vosotros vosotros lo sabéis cualquier gráfico 30 euros no baja pero claro no es lo mismo hacer una cosa que te dura dos meses tres meses y si lo alargas pues te puede durar hasta un año a meternos en una en un gráfico y en una a ver para mí son obras de arte me da igual que sean famosas no famosas me da igual es un trabajo que es arduo tienes que tener constancia primero tienes que ver si realmente te puedes permitir comprar toda esa cantidad de tela comprar toda esa cantidad de hilos porque los hilos es otro capítulo que ahora también os hablaré de los hilos si estamos preparadas para o preparados me da igual para hacer ese tipo de cuadro porque no se puede hacer de cualquier manera igual que no nos podemos subir al Himalaya sin entrenar y no podemos subir de una tacada decir va venga hoy yo subo y ya está como el que sube al segundo piso de su casa no hay que coordinar un poco organizarse y ponerse un planning que ahora os enseñaré el planning que tengo yo de coser y tomártelo un poco a ver en serio entre comillas todo esto que digo lo digo para para que no no lleguemos un momento que digamos yo ya no puedo más yo esto lo dejo yo esto paso que yo esto no quiero esto no es lo mío porque terminamos aborreciendo el punto de cruz y es una pena que tengamos que terminar aborreciendo el punto de cruz y dejándolo a un lado una cosa que hemos invertido una cantidad de dinero tal que no es una inversión entonces se convierte en un gasto entonces primero vamos a pensar si realmente queremos estar 2, 3, 4, 5, 6, 10 años con esa labor y que vamos a tener que ponernos un horario de trabajo que no todo el mundo podrá hacer lo mismo o no todo el mundo lo podrá coger todos los días yo no digo que os cojáis todos los días y venga, venga, venga como si fuera esto un trabajo esforzado no, entonces no hacemos nada pero sí que nos tenemos que mentalizar de que es una labor que es grande de que no la voy a terminar de hoy para mañana de que me va a costar varios folios hasta que me empiece a aparecer el dibujo bien que ese es otro capítulo que ahora también veremos entonces una vez que hemos pensado ¿qué es lo que queremos hacer? si realmente lo queremos hacer porque a veces elegimos cosas que nos entran así de golpe por la vista y luego cuando las has visto 50 veces ya no te gustan ¿qué hacemos? si eso lo hemos hecho y lo tenemos colgado en la pared de nuestra casa y no nos gusta ni ver nos hemos gastado un dinero que encima no nos gusta o sea hay que elegir algo que sepas que realmente te va a seguir gustando yo por ejemplo lo que estoy haciendo ahora al Van Gogh para mí no lo hubiera hecho nunca aparte de que no me gusta o sea yo cuando cuando lo vi la primera vez no me llamó la atención hay gente que le que le engancha igual que te pueda enganchar el greco te pueda enganchar otro cualquier otro pintor a mí Van Gogh no me engancha y todavía me engancha menos ahora que estoy haciendo el cuadro ¿por qué? porque es muy difícil es un cuadro muy difícil hacerlo en las dimensiones que lo estoy haciendo yo pero creo que es el mejor diseño que había de ese cuadro y entonces como la persona que me lo pidió es un enamorado de Van Gogh pues él quería eso con lo cual pues no me queda otro remedio que ponerme un horario de trabajo e ir haciendo y algún día se terminara por eso os digo que busquéis un diseño que os guste que realmente queráis hacerlo porque muchos nos entran por la vista y uy sí sí que bonito y empiezas a hacerlo y cuando llevas dos meses dices esto es un truño esto no me gusta pero claro no me gusta y me acabo de gastar aquí dinero sin talento ni sustancia por eso os digo lo de la organización también lo primero de todo saber que tela tenemos que utilizar las telas que siempre nos dicen las casas que nos nos recomiendan suelen ser luganas o linos yo os recomendaría una lugana también ahí ahí da 16 o ahí da 18 si veis que la lugana os da miedo porque la lugana es una tela que da miedo no sé por qué así como por ejemplo a mí la que más miedo me da es el lino porque según que lino sea y como esté cortado pues te puedes volver loco a la hora de bordar la lugana a mí siempre me ha desde que la empecé a utilizar siempre me ha gustado tengo que tengo que que decir que siempre me ha gustado y que no he vuelto a la ida he vuelto algún detallito alguna cosa pequeña pero cosas grandes no he vuelto a la ida entonces primero elegimos la tela vemos lo que nos va a costar porque todos los diseños son grandes y entonces vamos a necesitar tela una vez que ya tenemos la tela ah otra cosa con los diseños de Heben & Hearth no es como por ejemplo un Mirabilia o un Lavender & Leaves que le podemos poner una tela de fondo de otro color para que destaque o le podemos cambiar colorido porque nos apetece aquí yo creo que es blanco o crudo no os matéis la cabeza porque luego si lo vais a enmarcar o bien le podéis poner un passepartout o bien a ver creo a mi modo de ver no queda muy bien cuando es un cuadrado que tú le dejes tela para que se vea porque ya son diseños muy grandes y entonces ya se queda un pedazo de cuadro que no es normal entonces ¿qué se puede hacer? pues se deja un poquito de passepartout se pone un poquito de passepartout y el marco o un doble marco si lo veis que queda muy pobre un doble marco pero eso ya pero no os matéis la cabeza con ay voy a comprar una lugana de color no sé qué porque no se va a ver la tela una vez que lo enmarquéis no se va a ver la tela lo que se tiene que ver es el dibujo que estás haciendo si es un Lavender & Leaves o es un gráfico o es una dama entonces sí entonces yo sí pero a mí me ha pasado amigas mías no, que es que voy a comprar la lugana roja ¿para qué vas a comprar la lugana roja? ¿y para qué vas a comprarla? es como las telas negras si el dibujo es todo en grises y en vale puede destacar pero los jeve normalmente suelen ser todos en tela blanca o en tela cruda casi todos como estamos hablando aquí de más que nada de los proyectos grandes de los jeven pues os digo entonces ya sabemos que todos los proyectos de jeven tienen más de 150 puntos que son la mayoría la mayoría suelen estar entre 90 centímetros y uno y pico son longitudes ya importantes eso implica que tenemos que tener una tela una vez que ya hayamos elegido la tela que de la tela o bien la tenemos que utilizar de una manera o de otra ¿cuál es la manera mejor? pues yo os diría que un bastidor pero ahora hablaremos de los bastidores y sigo nos tenemos que hacer un plan o un planning o como lo queréis llamar para la organización bueno lo que os decía primero de todo nos tendremos que hacer un no un esquema pero un una forma de organizarnos para que nos sea fácil poder seguir el cuadro daros cuenta que ahora no tenemos 30 colores ahora vamos a tener de 80 colores hacia arriba como llevamos 80 colores manejándolo a ver por colores hacer un jeven por colores yo creo que es una locura es una locura una tortura china como nos han enseñado que hay que hacer los cuadros por colores que no sé a quien se le ocurrió esa maravillosa idea que había que hacerlo por colores y todo el mundo hacemos los cuadros por colores cuando un cuadro es de dimensiones pequeñas y es una yo que sé una dama una mirabilia no hay problema pero uno como el que tengo yo allí hacerlo por colores es o sea si te quieres ir al freno pático pues perfecto ponte a hacerlo por colores a ver cuánto aguantas no se puede hacer por colores hay que hacerlo por cuadrantes cuando nos dan el gráfico ya dividido en cuadrantes nos lo dan por algo me vais a decir y como es un gráfico dividido por cuadrantes pues muy sencillo las casas como golden o jeven como veis aquí lo tenemos dividido por cuadraditos en cada cuadrado de estos sabemos que hay 10 por 10 no siempre hay 10 por 10 por ejemplo en los de los lados si veis aquí hay por aquí hay 3 por aquí hay 3 aquí no sé si aquí sí que hay 10 bueno esto no se hace porque sí se hace para que sigamos una línea de trabajo hay gente que coge el folio y dice a ver el color por ejemplo el H y te va haciendo todas las H del folio yo eso me parece otra locura si tenemos un cuadrante porque no nos metemos solo en el cuadrante tapamos el resto y nos dedicamos a hacer ese cuadrante no es más fácil yo pregunto además cuando tenemos que ver todo esto no vemos nada si nos acotamos la zona y nos ponemos unos márgenes dígase unos imanes como lo que tengo yo o por ejemplo un folio un folio doblado que nos ponga la zona que estamos cosiendo el cuadrante que estamos cosiendo y simplemente fijamos la vista allí nos equivocaremos menos e iremos más rápido porque al equivocarnos menos ahorraremos dinero y correremos más ¿qué pasa? esto no lo enseñan a ningún sitio esto lo enseña la experiencia que si te quieres volver loco te coges todo un folio y empiezas a hacer el mismo color no, es que yo veo el dibujo en el folio me han dicho muchas veces si, si yo también lo veo pero no se trata de eso se trata de que yo eso lo tengo que plasmar en una tela y de que si ya tengo aquí el gráfico y lo tengo cuadriculado es por algo no es porque sí es porque es para que me ayude a la hora de trabajar en la tela marcamos la tela marcamos la tela o no marcamos la tela la tela suele haber que marcarla siempre siempre para saber o bien cuáles son las dimensiones de nuestro cuadro o para saber por dónde tenemos que empezar que eso también es importante y ahora os lo contaré como os decía la organización primero normalmente vienen en folios el gráfico primero vamos a hablar del gráfico una vez que ya tenemos la tela podemos cuadrar la tela contando todos los puntos y sabiendo todos los puntos que vamos a tener en diagonal o en diagonal en horizontal y en vertical ¿cómo nos preparamos el gráfico? depende de normalmente los gráficos de los cuadros grandes vienen todos en folio porque si no sería un horror sería un plano y mover eso es un horror entonces podemos hacerlo de dos maneras yo lo que suelo hacer es yo me guardo el original y me hago fotocopias las fotocopias son las que tacho pinto y hago lo que tenga que hacer o marco lo que sea ¿cómo lo hace mucha gente? pues hay gente que lo hace con pinturas otros con florescentes eso ya uso de cada uno yo allí pero sí que tenemos que llevar un orden y un concierto tenemos que llevar un orden si empezamos por aquí o sea si empiezas de izquierda a derecha siempre ir de izquierda a derecha o si empiezas de arriba a abajo siempre de arriba a abajo yo de arriba a abajo no sé no me es cómodo entonces me lío mi método mejor es de abajo a arriba de izquierda a derecha simplemente yo no sé si es porque yo soy zurda o porque pero yo si empiezo así muy bien como empiezo he intentado empezar algún cuadro de la esquina superior izquierda hacia abajo y al final no no estoy a gusto entonces como es una obra como esto es una obra grande tendremos primero que todo tenemos que estar a gusto no tener problemas cuando nos ponemos a coser todo eso no nos lo tenemos que quitar de medio antes de empezar ya antes de empezar entonces el gráfico nos podemos hacer fotocopias y con las fotocopias ir trabajando folio a folio normalmente las fotocopias o sea los gráficos vienen ya numerados suelen ir de arriba a abajo de izquierda a derecha ¿qué hago yo? yo como voy de abajo arriba de izquierda a derecha yo me preparo los folios aparte y me pongo para que veáis me pongo en estas en estas fundas me los preparo me los preparo por hileras y me los guardo me los voy guardando así del uno al no sé qué tengo que empezar de abajo arriba o sea de los últimos a los primeros porque yo empiezo al revés pero eso ya gusto de cada uno una vez que ya tenemos los folios y que tenemos que nos hemos acotado la zona y que tenemos la tela preparada los hilos vamos a ver los hilos yo os diría que en una caja devanados todos con plastiquillos y con el número puesto ahora aquí no tengo ninguno de los este es de los este que he cogido es de los bueno entonces con esto organizados en la caja una caja como esta no sé si se ve una caja con con departamentos y organizados por orden numérico del más pequeño al más grande si lo tenemos así organizado no perderemos el tiempo que si los tenemos en una bolsa todos revueltos cuando tengamos que ir a reponer hilos va a ser una locura entonces para trabajar yo trabajaría por cuadrantes me da igual a ver a mi los colores me dan igual no se trata de empezar con el azul y acabar todos los azules yo no le veo la practicidad le veo más práctico trabajar por cuadrantes nos equivocaremos menos y también gastaremos menos hilo porque por colores el primero no pasará nada pero cuando llevemos 18 colores pues a lo mejor se nos va el color se nos va algún punto se nos va algún color y luego problemas entonces tenemos que simplificar todo lo posible para que no nos equivoquemos una manera de no equivocarnos acotar el gráfico otra manera hacerlo por cuadrantes y tener la organización tanto de los hilos como de o bien nos ponemos el organizador de agujas que os he dicho siempre que el organizador de agujas no hay que comprar los organizadores de agujas es llevar un orden para tener las agujas colocadas yo por ejemplo tengo aquí los plastiquillos estos estos cartoncillos los venden sueltos si no tenéis organizador vale no lo podemos hacer nosotros hay varias maneras una manera un trozo de corcho blanco y esto pegado y las agujas en el corcho clon 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 con los colores llegará un momento que os aprenderéis donde tenéis cada aguja porque la cabeza es así al apuro de hacer al final por repetición por mecánica al final te lo aprendes o también he visto otro sistema las que además lo comentamos un día en el grupo las barras estas de no sé cómo ahora no me sale el nombre bueno son unas barras como de corcho que venden para que para flotar en el agua que se la ponen a los niños pequeños y a la gente mayor para hacer ejercicios en el agua pues eso en la tienda de los chinos vale un euro un euro y pico con cada churro de esos o como cilindro de esos como lo queráis llamar tenemos para tres organizadores nos podemos hacer de 50 como lo son para tener más que nada más separado porque si los ponemos todos juntos pues puede ser un poco follón también he visto que hay gente que se hace como una escalera y allí se los pone yo me los me los he puesto pues me he hecho una con una tapa de una caja de zapatos me he hecho como si dijéramos dos pisos y entonces tengo uno abajo y otro arriba yo llevo cuatro ahora y los tengo en dos bandejas entonces yo me los pongo de manera que los tengo de frente ahora yo pues ya me los he aprendido porque como coso todos los días pues más que nada ya es mecánica ya sé dónde está un color dónde está el otro pero apuro de hacerlo meses y meses y meses no os penséis que el primer día lo vais a hacer así ¿por qué no? es cuestión de acostumbrarse es cuestión de trabajarlo pero si todo esto lo llevamos bien hecho y bien organizado todo esto nos va a hacer adelantar trabajo adelantar horas de trabajo porque luego nos vamos a poner a coser y coseremos no estaremos buscando el color no sé qué la aguja de no sé cuántos la... no lo tendremos todo allí puesto y todo hay gente que me dice no es que yo tengo que extender el chiringuito sí pero es que para esto hay que extender el chiringuito esto no vale estar en medio centímetro cosiendo esto no es un tango ni es un chotis esto es coser igual que las costureras no sé si bueno supongo que habréis visto muchas y muchas coseréis yo por ejemplo cuando me pongo a hacer cosas de costura yo utilizo toda una mesa eso si no utilizo dos porque cuando tengo que cortar en mi casa no tengo espacio entonces primero tengo que utilizar la mesa para cortar las piezas y una vez que las tengo cortadas tengo que utilizar la plancha para poder planchar y poder hacerlo bien y luego tengo que poner la máquina de coser entonces tenemos que ir organizándonos esto yo por ejemplo el bastidor es el tema estrella bastidor sí bastidor no yo los primeros heaven no tenía bastidor y no me gustaba trabajar con bastidor porque como aparte yo soy zurda el sujetar el bastidor a mí me suponía tener al final dolor en las muñecas no me gustaba hay gente que sí que le gusta el bastidor de mano me refiero probé bastidores de mesa tampoco me servían a lo mejor quizá también porque yo hacía cosas más grandes y entonces esos bastidores no son para lo que hacía yo ¿qué hice? pues yo lo hacía sin bastidor tal cual pero claro cuando empiezas a tener tela por todos los lados por la izquierda por la derecha por arriba y por abajo o te recoges la tela y te dedicas solo a la zona donde tengas el bastidor puesto o es un desastre porque la tela se roza la tela se engancha y al final estamos mal estamos incómodos no se puede estar incómodo cosiendo estamos haciendo una cosa que si estás incómodo es no hay que estar cómodo ¿yo qué hacía? me tiraba toda la tela encima me ponía toda la tela encima de las piernas y a coser ¿qué pasa? que cuando llegaba el verano pues no había manera de coser solución un bastidor si sois unas locas de los jeven o de los cuadros grandes como soy yo y llevo ya 20 años pues terminaréis comprándoos una cosa que os lo utilizaréis todos los días si no pues un bastidor de pie que son a partir de 90 centímetros creo que son eso es yo creo que es la herramienta ideal para mí es la herramienta ideal que me dices no que yo me manejo mejor con un bastidor de estos pequeños redondo cuadrado y yo allí coso muy bien vale perfecto sin problemas tendrás que buscar la medida que más te guste hay gente que le gusta un poco más grande y gente que le gusta un poco más pequeño para eso tenemos los cuyesnap que vienen en varias medidas y que tú los ajustas a la zona de la tela que tú quieras coser ¿qué pasa con eso? pues que marcan demasiado la tela entonces luego a la hora de esto tendremos que mirar de no tensarlo mucho para que no se nos queden las marcas en la tela porque si después de estar currando no sé cuadro meses y meses se nos queda la tela marcada pues no hace mucha gracia y la plancha no nos va daros cuenta que es una cosa cosida en tela entonces la plancha nos puede ayudar pero acordaros siempre de soltarla de aflojar las telas cuando no estéis cosiendo que eso también es importante para no abrir la trama porque si no me da igual que utilicemos una trama muy pequeña y una trama muy grande la tela la vamos a abrir y con lo cual nos va a quedar un horror el cuadro entonces una vez que no cosamos se la tela se se suelta un poco y se deja la tela que no que no sufra que no esté tirante vamos más cosas si una vez que ya tenemos conseguido el bastidor no bastidor eso ya lo dejo a vuestra elección yo os digo yo he hecho sin bastidor y ahora no sé coser sin bastidor y ahora si no me siento en mi bastidor creo que no sé coser el otro día estuve intentando hacerle una cosa a una amiga un empiece a una amiga en el sillón de su casa y yo no estaba no estaba a gusto me tuve que sentar en una mesa y ponerme a coser allí porque aquí no estaba a gusto una vez que tenemos todo esto organizado con los símbolos yo creo que ya podemos empezar a coser lo que os decía de la organización hay gente que se eterniza haciendo un cuadro de estos ya os he dado los trucos más o menos para que no se nos haga eterno que no hagamos que no nos equivoquemos tanto porque el equivocarnos son horas de trabajo que tenemos que volver a poner y hay gente pues que se lo monta dice hoy tengo que hacer de tanto a tanto y entonces se ponen una agenda y en la agenda pues se van apuntando eso ya es para los los que lo llevan como casi como un trabajo vale porque esto es como un trabajo es organizárselo yo me hago un planning en una en un esto de un corcho que tengo que os lo voy a enseñar ese es mi planning yo allí tengo todos los días y todo lo que tengo que coser cada día para terminar el cuadro cuando quiero terminarlo que lo consigo no todas las semanas evidentemente ahí están los imponderables que todos decimos los imponderables y pues hay semanas que coso mucho hay semanas que no coso nada estos días por ejemplo pues me he cosido mucho pero bueno pues una por otra pues pero más o menos hacernos un cálculo de de cuánto tiempo más o menos queremos estar con él también os diré otra cosa yo normalmente suelo llevar dos en marcha uno grande y uno pequeño ¿por qué? para desestresar porque cuando cambias el chip porque si no lo dejarías muchas veces abandonaríamos los proyectos entonces para no abandonar un proyecto te pones otro que te guste que sea pequeño y que veas que vas avanzando porque todo lo que te quitas como si dijéramos cuando haces el que no el que te estás atascando o el que te está costando más todo eso si ves que en el otro te va saliendo pues sigues teniendo ganas esto es un enganche es como una droga y es un enganche entonces yo os diría eso uno pequeño para desestresar y el grande hay gente que hace rotación esta semana esto esta semana lo otro hasta se puede hacer también si tenéis la capacidad de la organización de la se puede hacer y si es más pequeño pues es más fácil de organizar todo pero un cuadro grande de estos que nos va a costar años de trabajarnoslo primero hay que pensar muy bien como hacemos el como nos lo planteamos yo el primero que hice yo no lo hice así yo lo hice puntada a puntada y fila a fila y fila a fila no os estoy diciendo cuadrante a cuadrante yo lo hacía fila a fila claro me costó tres años era un cuadro que no era de unas dimensiones no era muy grande pero me costó tres años cuando aprendí yo a hacerlo por cuadrantes pues el siguiente cuadro ya lo hice por cuadrantes cuando me puse a trabajar dije bueno aquí me tengo que montar algún sistema para que yo avance lo poco que pueda coser porque entonces no tenía tantas horas para coser como tengo ahora y avance me costó un año y pico pero porque era un cuadro grande y era un pero se nota la diferencia otra cosa que os diría hay gente que empieza de arriba abajo y luego cambia y se va a la otra esquina del cuadro yo no soy partidaria de hacer eso para evitar equivocaciones si empezáis en un sentido seguid siempre en ese sentido porque si no se os verán aguas y más en los gráficos grandes porque estos tienen muchísima definición entonces si llevamos más de 80 colores porque tiene muchísima definición el cuadro cuantos más colores más definición y más vamos a ver las caras más vamos a ver los detalles más se va a ver todo con lo cual es una manera de tener un cuadro muy bien definido pero si cogemos y empezamos ahora de izquierda a derecha ahora no ahora de arriba a abajo ahora me apetece en diagonal ahora me apetece pues lo que vamos a conseguir es que no tenga no se vea la definición completa y que se vean brillos porque las las cruces no irán todas para el mismo lado y entonces se verá ahora aguas pasa es es como no se si habéis visto las alfombras persas las que están hechas con lana no pero las que están hechas con seda siempre las hacen en una misma dirección para que el brillo y la luz cuando le de la luz la seda vaya siempre en la misma dirección si no haría aguas y el dibujo no se llegaría a ver bien aquí pasa lo mismo de hacerlo bien a hacerlo mal y para hacerlo mal pues lo hacemos bien ¿no? no y yo creo que ya me voy a a repasar a ver que que tenemos por aquí el bastidor el gráfico yo creo que ya os lo ya os lo he contado todo yo creo que ya os lo he contado todo lo que si alguien tiene alguna pregunta o me queréis hacer más preguntas o tenéis algún proyecto que queréis empezar y y os puedo ayudar pues ya sabéis que yo lo que os puedo ayudar encantada y nada y espero que que paséis un feliz mes yo de momento pues no tengo nada previsto el mes de febrero para mí no ha sido muy bueno espero que el de marzo sea mejor y y nada pues que espero que nos veamos el mes que viene iremos subiendo los avances en el en el grupo y nada lo que lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy y espero haberos aclarado cosas con el vídeo que os sirva de ayuda y si necesitáis algún punto más que que queréis que os aclare algo pues me me lo decís y sí que os pediría que cuando vierais el vídeo que si le dais al like mejor al like o al no like me da igual o sea si nos gusta decirlo también que aquí la crítica tiene que ser constructiva entonces si os gusta bien y si no pues eso y nada nos vemos por el grupo y espero que paséis un un buen mes eh venga un saludo hasta luego ¡Suscríbete al canal!